Mereces lo mejor de lo mejor, ¿sabes? No te mereces migajas. ¿Por qué te lo estoy diciendo? La lectura te va a hablar clarito y el que entendió, entendió y al que le resonó, le resonó. Quizás no le va a resonar a todos. Quizás no le va a resonar a los que le resonó ayer. Quizás muchos van a decir, pero ¿y entonces? ¿En qué quedamos? Esto es muy especial. Esto es para alguien bien especial que tuvo un motivo para irse. Así que vamos a ver el video. ¿Cómo están todos? ¿Cómo me les va? Yo espero y aspiro que les esté yendo súper bien, de maravilla total. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas en el día de hoy. Otra lecturita diferente a la de ayer, por supuesto. Yo trato de cambiar las lecturas para que haya más posibilidades de que les resuene a más personas. En esta oportunidad es solamente, exclusivamente, Alex. Y el tema aquí fundamental, que sabemos que estas son lecturitas románticas, pero el tema fundamental sería el por qué se fue. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? ¿Cómo estuvo la situación? ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Cómo te sientes tú ahorita en este sentido? Hoy día también vamos a ver cómo te sientes tú y vamos a ver, qué sé yo, qué puede pasar entonces más adelante. Porque yo sé que muchas veces uno sabe cuál fue el motivo, pero uno quiere que se lo digan. O uno tiene la sospecha de qué fue lo que pasó o por qué se fue quizás, pero uno quiere que se lo digan. Entonces vamos a ver, pues, cómo está todo. ¿Estás o el sentimiento que tú tienes hacia esa persona? Es el hecho de que estás bastante inestable, te sientes bastante inestable, la balanza no está, como te digo, todavía muy bien equilibrada, todavía no sales quizás de tu asombro o de tu pregunta. ¿Tienes muchos por qué? Vamos a ver aquí cómo estás tú en realidad. Vamos a ver acá aparte. Voy a sacar esta carta, la tengo que sacar aparte. Mira, te veo como que, no sé, pero te estoy notando como que no hay nido. Hace rato que ese nido se terminó, te encuentras como quien dice, como esos pajaritos que vino un ventarrón y el nido se cayó y ahora no saben entonces a qué otro, en dónde preparar otro nido. No lo tienes previsto, todavía no tienes otro nido. Estás prácticamente a la intemperie energéticamente hablando. Y eso todo, ¿por qué? Eso porque verdaderamente no entiendes qué fue, qué fue el motivo, cuál fue el motivo por la cual esta persona se pudo haber ido. No comprendes muchas cosas, te dejó la balanza completamente desajustada. A veces piensas que es por esto, a veces piensas que es por lo otro, será mi culpa. Será que yo tuve culpa en todo esto, pero ¿por qué? Pero ¿por qué no me lo dijo? O porque yo no lo sospeché, o a lo mejor sí lo sospechaba, pero qué sé yo, tantas cosas que pueden estar pasando por tu mente y que tú no logras entender por qué si tú tanta, tanto cariño, tanto amor tú le dabas, no entiendes por qué esta persona se pudo haber ido. Pero mira, esta persona se fue porque quizás había otra cosa por allí pendiente. Esta persona se fue, y te lo digo con toda la claridad del mundo. Ay, no, mira, no sé cómo explicártelo, ¿no? Me gustaría que lo comprendieras bien. Esta persona se fue porque, oye, tenía una relación anterior a ti, ya desde hace rato, una relación que se había terminado o una relación que supuestamente se había terminado. Pero resulta que esta persona, esta otra relación que tuvo, apareció de nuevo en su vida. Y esta persona agarró y se fue. Los sentimientos que puede tener esta persona ahorita no son unos sentimientos, digamos, muy, muy claros. Una persona que no tiene los sentimientos como muy, muy claros para contigo en este momento. ¿Por qué? Porque fue una persona que en verdad no, no, no lo pensó bien antes de agarrar e irse con esa otra persona que ya desde hace rato había estado en su vida. ¿Qué significa esto? En todo caso, que esta persona quizás estaba contigo, pero todavía había un sentimiento hacia alguien del pasado. Ese alguien del pasado se presenta y resulta que entonces echó a perder todo. Dañó toda la relación. ¿Entiendes? Entonces veo acá que fíjate tú lo que hay acá. Lo que veo aquí es esta gran contradicción acá. Veo una gran contradicción, pero esa contradicción que veo es el hecho de que aquí estoy notando que aquí hay un nuevo amanecer para ti, hay un nuevo florecer, aquí hay un nuevo terreno listo para ser otra vez sembrado por un nuevo amor, una nueva idea que se presenta ante ti, un nuevo renacer, una nueva familia. Estoy notando aquí definitivo que a quien le estoy leyendo es definitivamente a alguien que si esa persona verdaderamente se fue, te desestabilizó completamente, te dejó como quien dice en la carra plana, tú sabías o ya lo sabes o a lo mejor ni tanto sabías tú que esta persona estaba en otra onda. Probablemente te pidió un tiempo, probablemente empezó a cambiar esta persona de una manera, pero era porque ese amor del pasado estaba regresando. Ese amor del pasado estaba regresando de nuevo y ahora resulta que bueno, como te explico, es alguien que ya aquí la carta te lo está diciendo el mago invertido. Ya el mago invertido está hablando y está diciendo que en verdad el sentimiento que había contigo era un sentimiento que no era muy seguro, era un sentimiento que esa persona ni siquiera entendía, era un sentimiento en la que estaba contigo quizás, pero estaba todavía en una relación anterior, estaba con su pensamiento en otra relación. Vamos a decirlo, vamos a estar claros en eso, vamos a hablar pelado con eso, te tocó a ti entonces como decir ese número, te tocó, ahora resulta que veo acá que te sale como resultado final una nueva relación, una relación esplendorosa, magnífica, una relación formidable, una relación brillante que viene para ti y con muchísimas expectativas. Y aquí estoy viendo a la familia, aquí estamos viendo a la familia, mira aquí lo que está tan bonita está esta carta, la familia reunida y sí que tienes un nuevo amanecer. Tú, esta lectura era quizás para entender el por qué esta persona se fue, para que entiendas, esta no fue una lectura para decir que esta persona va a regresar. Esta lectura fue dedicada a ti quizás por lo que ya estoy viendo, porque al principio yo puedo entender que a lo mejor sale aquí una vuelta, pero en este caso es el por qué esta persona se fue, cuál fue el motivo fundamental por la cual esta persona se fue y es justamente porque necesitaba regresar a una vieja relación que tenía. En algún momento se presentó algo, en algún momento esta persona se conectó o se conectaron o se vieron o se hablaron o nunca dejaron de hablarse, no lo sé. Lo cierto es que esta persona decidió irse de tu vida porque estaba en otra en otra situación. No pudo evitarlo, no pudo hacer otra cosa, el sentimiento es más fuerte que otra cosa, te dejó desbalanceado completamente, es muy cierto, es muy verdad, te dejó completamente desbalanceada, te dejó sin nido, te dejó en un momento determinado a la intemperie, estamos claros en eso. Pero para ti hay algo completamente nuevo y diferente, aunque esta persona quiera regresar de nuevo en caso tal de que así lo hiciera, ya para ti habrá una nueva relación. Es algo que ya es, vamos a decir así, ya está como marcado, ya está como dicho, ya está como hecho, ya está como decir aquí ya no hay más nada que hacer. Quizás pueda ser que yo no te puedo decir que pueda venir, o sea, sería una maldad tener que decirte, no, esta persona probablemente un regreso, pero es que esta persona está en otra onda. Esta persona está, se devolvió porque sentía que era con la otra persona. Fue una relación que se quedó a lo mejor a medias, que nunca se cerró el ciclo y que luego después de que tuvo una relación contigo, empezó a aparecer esa persona del pasado. Así mismo es, quizás más adelante a lo mejor puedan pasar cosas, ¿no? Pero ahora lo que yo estoy viendo acá es que para ti hay algo completamente diferente. Es como decir que el universo te quitó a esa persona del medio para que entre a tu vida lo verdadero, para que entre a tu vida el amor verdadero. Esto era un espejismo, esto era como decir por encima, pero no era lo verdadero. Lo verdadero viene ahora, ¿ok? Así que, bueno, ahí te estoy dejando entonces, pues, con esta lectura, no sin antes pedirte, de todas maneras, por cierto, me piden que te saque una nueva lectura por aquí. A ver más adelante qué puede pasar, porque a lo mejor puede pasar, sí, si me dicen que por favor te saque de esas dudas y vamos a ver entonces qué pasa, ¿no? Bueno, vamos a ver más adelante qué otra cosa nos pueden hablar. Vamos un momentico, voy a cerrar la ventana porque está haciendo un poquito de frío. Un segundo. Así me está haciendo la nariz agua, porque abrí la ventana un ratico y ahora está haciendo frío. Vamos pues entonces a ver qué nos dicen estas cartas. Corto acá. Vamos a ver entonces la misma, la misma tendencia. Nada, mira. Tú en el fondo, en el fondo de tu corazón, así yo te diga, así yo te diga que viene una persona nueva para ti, tú quieres que sea esa persona del pasado la que venga. Tú quedaste enganchado, quedaste enamorado, quedaste enamorada y eso es lo que tú deseas. Tú deseas y el sentimiento que tú tienes es el regreso de esa persona. Sueñas con el regreso de esa persona. Fíjate tú, la persona tomó decisiones, pero súper, súper, como digo, una, la decisión que la tomó, fueron decisiones que tomó sin pensar. Te lo tengo que decir. Sí, señor, mira, nada, mira lo que hay acá. Quiero que quede claro esto. Quiero que quede claro esto. Oye bien, quise dar una oportunidad más a ver si había la posibilidad de que al final esta persona pudiera entender o reaccionar más adelante o que pueda haber un cambio acá. Y perdóname, definitivo, no se pudo, no hubo cambio. Tú, el cambio que hay acá es que tú deseas en el fondo que esta persona verdaderamente regrese. Tú todavía no has comprendido que esta persona se fue porque estaba queriendo a alguien, estaba con alguien o no estaba con alguien. De repente apareció ese alguien y esta persona todavía no había terminado de cerrar ciclo con ese alguien y agarró y se fue. Y de paso se fue sin pensar, sin analizar, sino que agarró y se largó y se fue. Mira aquí la carta que sale en el centro. El sentimiento que hay ahorita es que no hay aquí, que no entra en familia de nuevo, no vuelve, no vuelve a entrar. ¿Entiendes? Puede ser que haya una cierta esperanza, pero no es una esperanza sólida. No lo estoy viendo. Y fíjate tú el resultado final, el corte aquí, el corte de esta relación y el consejo que te dan aquí es termina de salir de esto. Termina de soltar esto. Termina de entender que esto ya se terminó, que fue una persona que te hizo daño, pues te hizo bastante daño al unirse a ti o al querer tener una relación contigo. A sabiendas quizás que todavía había un sentimiento hacia otra persona. Y mira tú en lo que desencadenó, mira lo que degeneró todo esto y que de paso te están diciendo que viene para ti alguien que te va a dar toda la comodidad, toda la felicidad, te va a hacer ver muchísimas cosas diferentes a las que veías tú con esta persona. Que para ti hay algo diferente, que te mereces lo mejor de lo mejor. ¿Cuántas veces tendremos que hablar de esto? Y fíjate tú, mira los dos resultados grandes y globales que hay. Unión en familia de nuevo y esta persona que viene para ti completamente soltera y solvente, sin perro que le ladre, sin rabo de paja. Así que ahí te dejo pues entonces con esa lectura, quise ratificar, quise matizar a ver qué pasaba, pero mira la misma la misma lectura. No puedo decirte otra cosa, yo simplemente digo lo que veo. Así que ahí estamos, pues no será para todos, no será para aquellas personas que le leí ayer, no será quizás para las personas que le leí hace tres días, una semana, un mes. Entonces esto es para lo mejor un grupo nuevo, un grupo diferente. Así que ahí te dejo pues con esa lectura, no sin antes pedirte por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir el video. Lo que sí te puedo garantizar es que lo que viene para ti es algo grande, que no será ahorita, que será más adelante, aunque tú no lo quieras aceptar, pero para ti viene lo que te mereces, lo mejor de lo mejor. No te mereces migajas. Ahí te dejo.